Cheque o tarjeta puedo pagar Anamen y Antisha, Ruff Ahí viene Ruff, Ruff Tú sabes que no canto huevazón Si no te gusta mi estilo, la vibra I don't give a fuck, fuck La violencia en la disco, en los party Cantan mi canción Saben que yo muevo enfocado Porque el rey me fascina Las diales me fascina Hacer dinero me fascina Pero si no lo hago me puedo quedar En un refrán no te puedes dejar La que les se van con el mejor postar Si tú tienes es porque vales Y si no tienes es porque no vales La que les se van con el que más tienen Y a veces te queman con el que menos tienen Esto no es mentira, esto es verdad Yo te hablo de Goni, también de Love Hay muchas diales que ten falta de love Bueno ven voy a darte love Tiene que ser compartido con todas mis songs Tú sabes bien que me llaman Ruff Ahí viene Ruff, Ruff Tú sabes que no canto huevazón Si no te gusta mi estilo, la vibra I don't give a fuck La dialesa en la disco En los party cantan mi canción Saben que yo muevo enfocado Me fumo un feeling y todo está cool Me fumo un blunt, tiempo de Colón Llego a América como explorador Y me topé una India con que culón De esas que viven por allá en Colón Que cocinan rico hasta el con Colón Que en el sexo son sensación Wow, wow, wow A tol torca el rey me fascina Las diales me fascinan Hacer dinero me fascina Pero si no lo hago me puedo quedar Manda media torca el rey me fascina Ruff that Las diales me fascinan Hacer dinero me fascina Pero si no lo hago me puedo quedar Ahí viene Ruff, Ruff Tú sabes que no canto huevazón Si no te gusta mi estilo, la vibra I don't give a fuck, fuck Las diales en la disco En los party cantan mi canción Saben que yo muevo enfocado M.A.S. el Manditisha, Ruff that Al que le gusta, le gustó Y al que no le gustó, le va a gustar M.A.S. el Manditisha El panameño, el director de película Panamanian Tisha 507, Ruff that Vivo por no ser final a las mecas Todos los que apoyan mi carrera Desde el principio hasta hoy en día Tú sabes, ¿no? Tú sabes que es lo que es Israda Pro Tú sabes que es lo que es Israda Pro Venimos grabando desde hace tiempo